Desde niño baby comenzó nuestra historia Desde niño Desde niño baby comenzó nuestra historia Un recuerdo cuando te besaban Jugando Chavito de A'o' y te escondiste Te tocabas Tú me besabas, tú tú me soltabas Tú me lo dabas, cuando te llamabas Tú contestabas, te acuerdas de eso Cuando ponía a pelear Yo, yo, al lado tuyo Jugando gallitos de esos colorados Jugaban ustedes todos, eh, de papá y mamá Te acuerdas de eso, que tú eras mi mamá Hey, hey, hey Dice así, jugando pillo y policía Tú eres la sargento, era la sargento mía Siempre me trillabas, siempre me corrías Una trilla tú me dabas y me coías Me posabas y me llevabas al sitio Y ahí te besabas, van empezando nuestros besos Y no terminan, que nunca terminen Que se vayan calentando Estamos subiendo en medio de la pista Tú y yo bailamos, te acuerdas de eso Jugábamos de todo, de todo Hasta de la escuela Yo te alojé, jamé más contigo Y tú lo correías Y me dabas de fe Eras malita, aunque buena tenías Pero no te acabas, tú sabías Hey, jugándote Jugándote Purchase 4 tracks today Jugándote Tira y, tira y tápate Y yo sin nada El dedo casi me partí Ese día sí Y tú te reías de mí Que mucho me reí Luego del dolor Que fue así Y un besito te di Besos de niño No se olvida No, no se olvida Jugábamos voleibol Baloncesto Jugábamos de todo Y cero Tú sabes de todo Hey, a la antigua de niño Recordando un cariño Te quiero Somos grandes Pero quiero volver a ese juego De niño Al escondite Tú y yo solito Y te dices Jugábamos de chavito De au al tocarte En el caldito En el río En el río En la piragua En la cambrimora O en la pano Tú sabes que es lo mío ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.